hola guajiros hoy nos vamos fuera fuera de lo que es la finca a recoger un poco de pinocha de los pinos para poner cobertura en los huertos vamos a hablar hoy de la importancia de la cobertura en los huertos bueno vamos a prepararnos coge tú coge tu carretilla mira tú echas cobertura y también vale vamos a llevar el rastrillo por aquí ahí está aquel parece que cazando un conejo no sé vamos a hacer lo que hay gente que cree que es de locos que es barrer el campo hay quien dice que es de locos ponerse a barrer el campo y claro cualquiera que pase por aquí y me vea bueno no creo porque por aquí no pasa mucha gente pero es sería de locura no de ponerte a barrer el campo pero es por una buena causa es para la pinocha y ponerla en nuestros huertos vas a barrer tú el campo venga recoge un poquito y la echas en la carretilla y así ayudas a mamá échalo en la carretilla ya Awww bueno pues vamos a llevar esta primera carretilla de hecho en la tuya venga vamos a echar aquí lleva ahí un poquillo vamos venga uy te la has tirado si ya has llegado hasta aquí espérate termina ver el vídeo porque tengo una pequeñita sorpresa bueno es que acabo de entrar y estábamos esperando una cosa que saliera hoy y si para ti también no es una sorpresa así que quédate quédate hasta el final he tenido que parar un poco venga porque primero primero la merienda en estos días con el cambio de temperaturas soy asmática y tengo el pecho apretado falta de aire pero a ver el campo no puede esperar ni el huerto ni el huerto ni las plantas ni los animales y bueno el que es asmático sabe de lo que hablo que hablo que cuando te falta oxígeno como que vas más lento vas no sé más despacio y tengo que ir haciendo las cosas pero poquito a poco porque incluso hasta mi criaturita no lo entiende pobrecilla y tengo que intentar ir al ritmo de ella que ya es mucho así que un momentito un momentito un momentito un momentito ¡Vamos! Y bueno, mientras cojo un poco de aire, mira, Adre, os cuento la importancia de la cobertura en el huerto. Lo primero, sobre todo para este tiempo, mantiene la humedad. No le hables así, Adre, pobrecito. Y le doy con cariño, así. ¡Ah, sí, un abracito! Toma, la galletita. Bueno, pues eso, la cobertura, bueno, hay quien le dice acolchado también, se le puede decir o cobertura o acolchado, o bueno, ya me diréis como le decís en vuestro sitio, no sé. Yo la conozco, yo le digo cobertura y la conozco también como acolchado. Bueno, la importancia que tiene es esto que mantiene la humedad cuando riegas, no se evapora lo que es el agua, ahora sobre todo en este tiempo de calor. Hace que la tierra no haga esta corteza, como capa que hace la tierra que se pone dura. Y claro, eso para las plantas, imaginaros que la raíz necesita que la tierra esté suelta para poder extenderse, para poder ampliarse, para poder absorber el agua del riego. Entonces, si la tierra está dura, pues no hace que facilite que la raíz se extienda, entonces la planta como que se queda muy pequeñita, no se desarrolla como debe ser. La cobertura, por supuesto, tiene que ser una biomasa, es decir, yo en este caso, porque estoy rodeada de pinares, lo que le echo es pinocha. Pero podéis echar como cobertura paja, también se le puede echar la corteza de los árboles. Que esto, en definitiva, se va desintegrando y forma parte también de ese alimento que necesita el suelo para ir nutriéndose año tras año, porque esto, al irse degradando, al irse descomponiendo, hay que ir echando cada X tiempo. Al final eso lo vas viendo y, por ejemplo, ahora os voy a mostrar un vídeo de la rocalla que estuve echándole cobertura. Y bueno, se veía la cobertura anterior, pues un color opaco, así, bueno, como que se estaba desintegrando, que se estaba deshaciendo. Y bueno, estuve echándole de esta pinocha, ya veréis, es que incluso hasta vale como decoración, porque dejas el huerto así, la tierra normal, y bueno, sí, se puede ver bien. Pero si le echas esta cobertura, hasta se ve, yo por lo menos, yo lo veo bien, me gusta ver la tonalidad que coge. Y ya veréis, ahora os muestro el vídeo de cuando estuve echando en la rocalla. Hoy me he puesto a reforzar lo que es la cobertura de esta rocalla, porque, bueno, incluso hasta se ve la manguera por fuera. Y la capa que tiene, pues se ve muy fina. Así que hay que aprovechar que en estos días ha estado lloviendo, para que con una capa de cobertura un poco más gruesa, se mantenga la humedad, porque vienen días de calor y ya hay que proteger la tierra para que venga el buen tiempo, bueno, el tiempo este de calor y las plantas no lo sufran tanto. Yo lo que utilizo es esta pinocha, porque, bueno, estoy rodeada de pinares. Lo mismo aquí dentro de la finca, que fuera, que hay un bosque inmenso. Y, bueno, pues eso es lo que utilizo para la rocalla y para todos los huertos en general. Esto hay que tener mucho cuidado cuando ya las plantas están sembradas. A la hora de poner la cobertura hay que, bueno, ponerlo alrededor de la planta. Y, bueno, que lo que es el tallo esté protegido, pero no tirarla por encima de la planta. Bueno, es obvio. Mirad qué colores más bonitos. Me encantan, a mí me encantan las flores. Bueno, esto es la siempre viva que se va multiplicando, porque cuando se secan las flores, eso ya es semilla. Y se va cayendo al suelo y van saliendo más plantas. Y muchas veces tenemos que quitarlas de aquí y ponerlas en otro sitio, porque es que si no la rocalla entera sería de siempre viva. Y, bueno, queremos otros colores. Bueno, mirad, mirad qué bonito me está quedando. Es que se ve preciosa, ¿eh? A mí me encanta, me encanta esta rocalla. Bueno, ese vídeo lo hice hace una semana, más o menos. Y como veis, bueno, que la niña se ve con manga larga, es que hacía todavía un poco de, no frío, de congelarse, de tener abrigos, pero sí de manga larga. Entonces, claro, por eso lo de mi asma. Yo, de hecho, bueno, soy cubana. Y en Cuba es que casi siempre tenía crisis de asma. El calor y la humedad, fatal para mí. Aquí, en el tiempo de frío, bueno, me puede dar un catarro, una gripe, pero crisis de asma no me dan muchas. Solo en este tiempo, que es el cambio de temperatura, que un día te levantas hace fresco, otro día hace un poco de... Hoy hace calor. Entonces, bueno, hoy estoy un poco así. Pero nada, nada que no es tan grave. Así que ya está. Bueno, os voy a mostrar lo que os decía. Esa cobertura que estuve recogiendo, bueno, tengo aquí la carretilla, es para echar en este huerto. Que, bueno, lo he dejado así a propósito para enseñároslo. Si veis, ya la cobertura que tenía, pues se ha deshecho y ya no tiene casi... Entonces, la tierra se ve como muy seca. Por ejemplo, por aquí... Por aquí, que ya no tiene casi... Tiene la corteza esa que os decía, que se pone como un poco dura la tierra. ¿Veis? Entonces, bueno, esta que he recogido, la voy a echar aquí precisamente para esto. Esto es un cilantro, bueno, que ya está echando la flor. Aquí no hemos sembrado casi, precisamente por eso, porque... Y luego, es que no tiene casi pinos encima. Bueno, tiene este... Pero no echa mucho. Por ejemplo... Este que tenemos aquí... Prácticamente no hay ni que echarle. Bueno, este no lo hemos sembrado todavía. Pero tiene los árboles encima... Y, bueno, va cayendo. De hecho, este, por ejemplo, es el pasillo. Y tiene la misma cobertura. Que bueno, que da igual. Os muestro un poquito lo que os decía. ¿Veis? Aquí voy apartando. Y este huerto no lo hemos regado. Porque, bueno, como no tiene nada sembrado... Sin embargo... Mirad... Como tiene la tierra. Que esto ha llovido hace ya más de una semana. Y la tierra todavía se ve húmeda. Por ejemplo, aquí tiene menos... Y aquí se ve más seca. Esta es la rocalla. La que estuve echando de la cobertura. Y mirad... Por ejemplo... Por aquí. Aquí se puede ver la diferencia. Esta es la cobertura nueva. Y esta es la que tenía... Antigua. Que está como más deshecha. Y si veis la tierra... Mirad el color que tiene. Bueno, y como eso... Bueno, es que tenemos en todos los huertos. Os puedo mostrar este también. Cuanto más gruesa sea la cobertura... Bueno, huele a colchado. Como queráis llamarle. Mejor. Ya veis. Aquí. La tierra como está suelta. Húmeda. Me prestas el guante. Y así cojo esto. Es que... Esta pinocha pincha un poco. Y vamos a echarle... La cobertura al huerto. De hecho ahí. En la carretilla. Aquí. Así. Así. Ah, bueno. Que se me había olvidado deciroslo. Que otra de las funciones... De la cobertura... Es que no salgan la hierba mala. Porque... Por supuesto... Por supuesto las plantas y todo en general... Necesitan la luz del sol. Y si tapamos la tierra con la cobertura... Esto también hace que no salgan las malas hierbas. Por ejemplo... Aquí os muestro... Otra función también que tiene... Y es que nosotros tenemos aquí... El riego... Como veis... Tenemos la manguera... Con la boca de riego... Y aquí está por fuera. Pues echamos la cobertura... Por ejemplo... Aquí ya... He empezado a echar. Echamos la cobertura... Por encima de la manguera... Y esto también protege... La manguera del riego... Que cuando le dé el sol... No se deteriore. Y bueno... Llegó el momento de enseñaros... La sorpresa. Yo es que estoy muy contenta. Ni siquiera Noa lo ha visto. Así que... Vamos Noa... Que te voy a enseñar... Una cosita. Uy... Uy... Uy que no la había visto mi niña. Un pipí. Es que habíamos puesto... Esta incubadora... Y justo hoy... Hace los 21 días. Y he venido a ver... No lo vamos a coger todavía... Porque está muy chiquitito... Y te conozco. Jejeje... Jejeje... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué alegría! Este es el único... Pero si veis... Ahí hay otro huevo... Este que está aquí... Uy, uy, uy... Sí se ve como se... Está picando. Y por aquí también se ven... Los huevos... Los huevos... Vamos a abrir un poquillo... Ahí tiene el huevo ya que se ha abierto... Y aquí se ve... El piquito del otro que está abriendo. No, no... Pero no lo puedes coger, no... Todavía. Ahí. Vamos a dejarlo ahí tranquilito. ¿Te ha gustado la sorpresa? ¡Pupuí! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién había visto ella un pollito tan chiquitito? ¡Ah! ¡Pupu, papu, papu! ¿Los huevos? Que los pipis salen de los huevos. Bueno, ya habéis visto qué sorpresa. A ver, ya el año pasado... Bueno, hice un vídeo... De todo el proceso... De poner los huevos... Cómo se alimenta la incubadora de agua... Cada semana son 21 días... Lo que pasa es que... Cuando compramos la incubadora... Ya estaba empezando el tiempo de frío. Y... Es que uno va aprendiendo... Dando tropezones... Y bueno... Con los errores. El mayor... ¿Cómo decirlo? El mayor peligro... Para los pollitos chiquititos... Es que... Mira... Esto es un no parar. Bueno... Ya si veis... Si escucháis... La musiquita de fondo... Ya sabéis lo que es. Pues eso... Lo peor... Para un pollito recién nacido... Es el frío. Eso no lo pueden aguantar. Entonces... Lo primero es que... Un día... El primer día... Que nacen... Pueden estar ahí metidos... Incluso es lo mejor... Porque así están a la temperatura que necesitan... No necesitan comida... No necesitan agua... Es decir... Que por eso no he querido sacarlo... No he querido tocarlo... Porque son muy sensibles... Así que ya mañana... Y ya irán saliendo... Los sacaré... Y bueno... Pero os recomiendo... El vídeo de... Que hice... De la incubadora... Y de los pollitos... Que bueno... Algunos... Se lograron... Pero no muchos... Porque ya os digo... Solo pudimos poner una vez... La incubadora... Porque empezó el frío... Y claro... Ya no pudimos aprovecharla... Pero bueno... Ya veis que empieza el tiempo... Hemos sacado cuentas... Y ya empieza el calor... Así que... Lo sacaremos... Cuando salgan todos... Y montaremos otra incubadora... A ver... Para ampliar... Para ampliar nuestro gallinero... Pues nada guajiros... Aquí os dejo... Con esta alegría tan grande que tengo... Así que... Hasta la próxima... Y ya en los próximos vídeos... Os mostraré los pollitos... Adiós...